Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer el review del álbum de la Copa América de Brasil 2019. Vamos a destacar que el álbum tiene un costo de 80 pesos, vemos que es de color blanco, tiene las banderas por los costados, el logo, y es bastante lindo, es mejor que el del Mundial. La tapa sigue siendo como de cartón, acá vemos algunos datos de cómo son las figuritas, cómo se pronuncian los nombres, el fixture. Voy a sentarme. A ver si puedo hacer que se enfoque. Pero bueno, acá tenemos los partidos, tres figuritas, los estadios, vamos a ver más de lejos, y empezamos directamente con los países, primero tenemos a Brasil, Bolivia, vamos a agarrar un país de ejemplo, en cuyo caso Venezuela, para ver cómo está distribuido. Tenemos al nombre, la bandera, el grupo, los partidos, algunos números de ellos, el escudo, dos figuritas para el equipo, ya empieza con los arqueros, y después otras, si no me equivoco, 18 figuritas para los demás integrantes del equipo. Sí, 9 más 9, 18, si no me equivoco. Seguimos con Perú, para finalizar el grupo A. Directamente salen figuritas en acción. Supongo que del grupo A. En el grupo B está Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar, y figuritas en acción del grupo B. Grupo C, Uruguay, Ecuador, más de Ecuador, Japón, Nani, Chile, y seguramente las figuritas de los jugadores en acción de Chile. Va, de Chile no, del grupo C. Después tenemos un poco de historia. Tenemos de Gabriel Batistuta, ojalá nos toquen. Más de historia. Creo que son varias páginas dedicadas a la historia de la Copa América, cosa que se había hecho en la Copa Centenario. Qué bueno que lo retomen. Algunas estadísticas. Las hojas son un poco feas, la verdad. Y el precio es muy elevado. Son 400 figuritas. Obviamente esto no termina acá. Tenemos dos sobres para abrir. Vamos allá. Como pueden ver, los sobres son de color verde y azul. Los veo muy retro, la verdad, los sobres. Tienen como un holograma. Están a un precio de 25 pesos. Sí, 25 pesos. Carísimo, la verdad. Pero bueno, vamos a abrir un par de sobres y no sé si voy a coleccionarlo, así que... Tenemos a... Shuichi Gonda de Japón. Toshihiro Aoyama de Japón. Antonio Valencia de Ecuador. Martín Cáceres de Uruguay. Y tenemos a Tagliafico con la selección argentina. Vamos a abrir otro sobre. Tenemos... Creo que un escudo. Sí, tenemos el escudo de Bolivia que por lo menos tiene el... y el holograma. Pero no se justifica un holograma por 10 pesos más. El año pasó hasta 15, ahora está 25. La mitad del Estadio Maracaná. Tenemos a Felipe Gutiérrez de Chile y a Miguel Borja de Colombia. La última figurita es Nicolás Castillo de Chile. Son dos sobres. Normalmente hago tres, pero creo que vimos bastantes clases de figuritas como las de En Acción, los jugadores promedio y el escudo. El precio del álbum me parece bien. 80 pesos no es la gran cosa, pero el precio de cada paquete 25 pesos es demasiado. No sé. Creo que ni yo lo puedo pagar. Porque a la larga se termina siendo caro. Pero bueno, no quiero ser hater, así que nos vemos en la próxima. Adiós.